¿Y tú decías que no subía este helicóptero, güey? Fíjate que sí sube, güey. Mira ya dónde vamos. Yo no había subido tanto, güey. Mira. Ya se ve chingón, güey. Cámara, ¿nos aventamos o qué? Sí, a las tres, güey. Pero se me hace que no vamos a poder planear como ella. Yo creo que sí, güey. A ver, bueno, a las tres. Hey, Claudio. Hey. Ya ves que ya pusiste de que tenías una... Una... Un tipo plan, güey. Acá bien chingón, ¿qué era, güey? No, pues nadie se metió, güey. Yo sí me iba a unir, güey, pero me tuve que ir. Fuimos al cine. No. Vamos a ver qué día lo hacemos, güey. Mañana, a ver qué lo hacemos mañana. Vamos a ver. Cuéntale, güey. Sí. Una, dos, tres, vámonos. Ahí está. Como que si le das a la palanca para enfrente, güey, planea, güey, ir a... Sale de la palanca así para enfrente varias veces y se va avanzando. No, yo ahí voy cayendo suave. Voy a cruzar todo el mapa, güey. ¿Eh? ¿Cómo le haces? Tengo planeado cruzar todo el mapa. ¿Pero cómo le haces? Voy más rápido que en el helicóptero, güey. No, o sea, sí, tienes que ver... Tienes que ver que las manitas del mono vayan estiradas, güey. Si las hace para atrás es que estás cayendo muy rápido. Tienen que estar estiradas, güey. A ver, que este güey viene bien rápido. Ahí voy. Es que sacamos el jetpack, güey. Mira, güey. Ya sé cómo le haces, güey. Ahí voy en chinga, ahí voy en chinga, güey. Y ya estoy viendo las montañas, güey. Ya no crucé todo el mapa, ya no lo crucé, güey. ¿Cómo le hiciste, güey? Ya me te miro. No, güey. ¿Hasta dónde voy a llegar, güey, eh? Por lo menos voy a llegar... A donde caiga, pues ya qué. Mira, güey. Mira, güey. A ver, ¿cómo le haces, güey? O sea, nosotros te decimos, güey, es un pinche águila, güey. Es que necesitas ponerte la cabeza del águila, güey. Si no tienes la cabeza del águila, no se puede. Mira cómo se ve, pinche águila. Se ve bien ruda, güey. Ay, cabrón, ay, cabrón. Ay, güey. Yo te rompiste la cajeta, güey. Sí, güey. Pero, a ver, deja ver cuánto avancé, güey. Estábamos más allá de los pinches muelles, ¿no? A su pinche madre, güey. No, chingo, güey. No mames. Chécale medio mapa, güey. Estábamos allá en la mera. Yo le di todo para arriba. Desde aquí, desde el pinche... Hasta el banco llegaste, güey. Estábamos por aquí, güey. Llegué casi a mi apartamento, güey. Ya, acá está el pinche. Ya, acá está el pinche. Vamos a otra vez de otro. Sí, vamos a agarrar uno de esos de... Vamos a ir a... Si te miras en un jet, güey, de apaca... A ver, vamos a probar, güey. Sí, lo... Sí, lo cruce, güey. Vamos a ver. Grabaron eso.